Estamos hablando de la soledad, pero vamos a hablar del drama de la soledad reportada o mirada hacia los demás. Porque nosotros decimos, yo estoy solo, quiero estar con los demás, pero muchas veces los demás son el drama más grande. Entonces, estoy hablando de las relaciones tóxicas. Yo sé que tú tienes, yo tengo, todo el mundo puede tener relaciones tóxicas. Lo que significa son personas de afuera que entran o quieren entrar en tu mundo y que crean un problema. Sigue el camino, transformate, cambia el mundo para siempre. La primera cosa que necesitamos entender es que nosotros existimos en una sociedad donde están muchos demás. Hay muchas personas que cada uno tiene lo que llamamos sanskaras, tiene su destino, su manera de pensar, su programación, su educación, su suerte, llamamos así. ¿Sí? ¿Va bien? Eso es parte siempre de los sanskaras. Y que tienen sus dificultades, sus problemas, o te quieren manipular, o te quieren controlar, o te quieren amar, o te quieren poseer. ¿Sí? Entonces, todo este tipo de personas son parte de tu vida. Ahora, depende si son buenas o si son malas. Hay personas que son maravillosas, no es que yo te estoy diciendo que los demás son malos, pero hay personas que son tóxicas, significa que te hacen daño. Ahora, todo depende de ti, permitir a estas personas, ¿sí?, de influenciarte y de hacerte daño. Tú no quieres hacer eso. Entonces, nosotros tenemos la primera persona alrededor de nuestra, aparte de nosotros mismos, ¿sí o no?, que ya lo hemos dicho, es la familia. Ok, hay familias maravillosas, sin duda, que son un soporte, son un amor, son como la compañía que tú de verdad quieres. Pero también, y te lo digo por experiencia, porque estoy en contacto con muchas personas, chicos y chicas, hay familias muy tóxicas, significa destructivas, que solamente te hacen sufrir. Ok, puede ser que hay una familia bonita, pero hay el hermano, pues, parásita, que solamente te saca energía, te crea problemas, etcétera, etcétera. Hay todas esas situaciones. Va bien, entonces, ¿qué pasa?, que todos nosotros, queramos o no, necesitamos convivir con algunas personas. Muy poca persona dice, yo me voy a vivir solo completamente, pero siempre hay personas que te influencian. Claramente, si quieres tener una pequeña tribu, significa personas que pueden ser tus colegas, pueden ser tus compañeros de trabajo, pueden ser lo que sea, pero te van a influenciar. Entonces, cuando tú aprendes a estar más en soledad, la soledad te revela muy claramente lo que te hace daño, lo que no te hace daño, porque tú ya tienes tiempo para reflexionar. Entonces, tú dices, esta persona simplemente me saca energía, esta persona, tal vez que me encuentro con él o con ella, me siento mal, me siento más deprimido de todas esas cosas. Ahora, las personas con quienes no puedes estar son las personas deprimidas. Estamos hablando que todavía tú no estás bien. Cuando tú superas tus problemas, tu sufrimiento, entonces puedes ayudar a esas personas. Pero ahora, de todas maneras, te debes cuidar, lo que estamos diciendo. Entonces, lo que pasa es que la soledad te inspira a desapegarte, te inspira a liberarte emocionalmente. No te estoy hablando de la libertad que te vas a dar de alguna parte, estoy hablando de que tú eres libero emocionalmente. Y eso es muy importante, porque tú ya no dependes de todo este tipo de cosas. Bueno, bien, entonces, una de las cosas es, ¿qué es esta relación? Ahora, todas las relaciones son, al inicio parecen bonitas, ¿sí o no? Tú imagínate cuando te enamoraste la primera vez y después, sí te separaste, el último día antes de separarte. Uno era el paraíso, el otro era el infierno. Al inicio, todo era maravilloso, esta persona, tú te la soñabas con los ojos apiertos y todo eso. Y después dices, uy, qué desastre, te volvió la vida miserable, ¿ok? Ahora, cuando entiendes que no todas las relaciones son bonitas, dices, bueno, ¿cómo me defiendo? Ahora, yo lo llamo como cortar las ramas secas. Si tú estás en un arbolito y tú ves que el arbolito se está secando y que está yendo mal y todo eso, ¿tú qué haces? Lo podas. Significa que empiezas a cortar toda la rama seca, ¿ok? Y uno dice, Dios mío, lo estás destruyendo. No, estoy cortando la rama seca porque él va a retornar, ¿ok? Entonces, se cortan toda la rama seca, ¿qué son las ramas secas de tu vida? Estas relaciones tóxicas, estas relaciones que te sacan más energía de lo que te dan. ¿Sí? Entonces, cuando tú dices, si yo me puedo liberar de esta rama seca, voy a tener energía. Hay un barco, un barco se está hundiendo, hay un mar fuerte, entonces el comandante que dice, tira al mar todas las cosas porque necesitamos ser más livianos. Estamos muy pesados, estamos abarcando agua. Entonces, ya empiezan a sacar toda la cosa negativa, ¿por qué? Porque ya es una cuestión de vida y de muerte, de vida y de muerte, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa contigo? En el momento que tú estás deprimido, ¿cómo es tu vida? Miserable. Ahora dices, saco todo lo que no me sirve. Este amigo que conocí hace muchos años y ahora es simplemente un amigo que me está empujando a tomar todos los viernes en la noche, ¿me sirve o no me sirve? No, no me sirve, no es un amigo, no es un soporte, no es nada. Entonces, boom, corto esa rama. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es el peso excedente de tu vida. Es un extra. Tú no lo quieres más porque tú ya has cambiado. ¿Sí? Entonces, ese tipo de energía negativa no te sirve. ¿Por qué? Porque los demás, o me he dicho todos, al inicio del camino espiritual o de la evolución espiritual, somos egoístas, enfocados en nosotros mismos y estamos buscando lo mejor para nosotros. Para nosotros. ¿Sí? Eso es cómo funcionaba. Todos. No hay una persona que dice esto aquí, no es que todos somos egoístas. Todos queremos lo mejor que podamos. Pero, ¿qué pasa aquí? Que hay personas que corren atrás del dinero, del nombre, de la fama, y están listos a pisar en lo que sea para eso. Porque ellos quieren sus privilegios. ¿Va bien? Va bien. Otra cosa es el mundo del entretenimiento, que te entretiene todo el tiempo, que quieres este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque te sirve ser importante. Ok. Ahora, una de las cosas es esta, que cuando tú vas a reducir el número de las... Particularmente, estoy hablando de la relación tóxica, no de toda la relación. Pero, digamos que hay este amigo que dice, bueno, ya no le respondo al teléfono, ya no lo llamo, ya no le cuento cosas. ¿Qué pasa? Que gradualmente esta relación se encorre, se encorre, se encorre, se vuelve más chiquita y se apaga. ¿Sí? Llega el momento que ya esta relación se desconectó de ti. Y eso es fácil con un amigo. ¿Qué pasa con una pareja? ¿Va bien? Eso es muy complicado. ¿Por qué? Porque en la relación sentimental, nosotros pensamos que podemos ser felices con otra persona. Ahora, digamos que yo soy infeliz conmigo mismo. Tú piensas que voy a ser feliz con otra persona. Cuando yo todavía no puedo resolver mis problemas personales, tú piensas que la otra persona, mi pareja, ya tiene sus problemas personales. Tú piensas que yo y ella vamos a juntar nuestro problema y vamos a resolverlo juntos o vamos a crear nuevos problemas. Vamos a crear normalmente nuevos problemas. Porque si yo estoy desequilibrado emocionalmente, cualquier cosa ella haga a mí me va a molestar. Yo no puedo convivir con esa persona. No solamente es que la persona que yo conocí o la persona que yo era ya no es. Digamos que yo he empezado a meditar, me volví a italiano, otro tipo de mundo, ¿sí? Pero mi pareja se quedó donde estaba. Significa que ella no ha hecho nada de mal, ¿sí? Simplemente antes a mí y a ella nos encontramos en una discoteca y nos emborrachamos, nos enamoramos y vivimos así y pues nos casamos. Ok, listo. Pero después de un tiempo yo cambio y ella se queda donde está. Ella tiene culpa, no, no tiene culpa, solamente que mi vibración y la suya ya no vibran, no van juntas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que yo le doy culpa a ella porque ella todavía va a hacer lo mismo y yo cambié. No, simplemente tu vibración y la suya ya no vibran juntas. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, dice, voy a arreglar la cosa. Prueba, si tú lo logras, ¡magnífico! Y si tú tienes este tipo de sabiduría y de madurez mental para hacerlo, si no lo puedes hacer, ¿tú quieres continuar a vivir en miseria toda la vida o prefieres estar solo? Ahora, hay muchas personas que prefieren sufrir toda la vida que estar solo porque el miedo a la soledad, que ellos no conocen la soledad de verdad, entonces el miedo a la soledad es tan grande que prefieren sufrir por tantos años. A veces una chica vino, se acercó y me dijo, dada yo, estoy mal con mi pareja, tenemos problemas, todo el tiempo estamos peleando, toda la cosa. Digo, muy bien, ok, ¿qué quieres tú? Así de sencillo, ¿qué quieres? Dice, no, pues no sé por qué. Esta chica tenía, ¿qué? 42, 43 años, ¿sí? Entonces dice, ay, no sé, dada. Digo, ok, te hago la pregunta del millón. La pregunta es esta, tú tienes 40 años, ¿estás lista a estar con esta persona los próximos 50 años? No solamente 50 años, 50 años, ahora él es joven. 50 años cuando se vuelve viejo, empieza, puede tener sus enfermedades, tiene sus problemas, y tal vez tú lo debes cuidar, y tú lo debes, pues, alimentar, tal vez debes cambiar lo español. Y estás listo por eso. Ay, no, dada, no. Y entonces ya te respondiste. ¿Qué estás haciendo a mantener este tipo de relación que solamente te está, porque le pegaba? No es que estoy hablando de un problemito, yo estoy hablando de cosas en serio, ¿sí? Entonces, estás listo a hacerte abusar de esta persona, sí, porque tú también te debes auto respetar, debes tener autoestima. Tú no puedes permitir a nadie que te golpee. Pues, ¿cómo te se ocurre? Se te ocurre eso, ¿sí? Entonces, dices, ah, bueno, entonces, ¿ok? Y también hay relaciones donde se enfrían solas, como han dicho. Él y yo cambiado, ella cambiada, tenemos dos ideas diferentes. Entonces, sí, somos como buenos amigos en la casa, pero en realidad, pues, eso no sirve, ¿sí? Entonces, todo este tipo de cosas te influenzan en la separación. La otra mitad, entonces, cuando tú ya, a través de todas estas cosas que te estoy diciendo, ya sabes que tú no eres una media naranja de nadie, que tú eres una persona completa, en la manera más bonita y más armoniosa posible, dices, mira, tú y yo hemos caminado juntos por un tiempo, pero en este momento, no, ya es, nosotros no vibramos, no nos entendemos. Entonces, ¿por qué estamos sufriendo tú y yo? ¿Por qué no nos separamos, nos mantenemos aún como buenos amigos, no? No hay ningún problema. Pero la pelea, los golpes, eso no existe. Entre personas civilizadas, esas personas que ya han entendido cosas, ese tipo de cosas no existen, ¿sí? Entonces, ¿por qué no hacer eso? La otra cosa son las amistades obsoletas. ¿Quién es la amistad obsoleta? Digamos que yo me encuentro con un amigo del colegio, ¿ok? Primero era mi mejor amigo, pero después la vida nos separó, después hicimos un mundo completamente separado y diferente, y nos encontramos y después de primero 15, 20 minutos, media hora, que hablamos del pasado, del compañero, y esto, ¿qué le pasó a esto? ¿Qué le pasó a lo otro? ¿Lo viste eso? ¿Cómo se volvió de gordo? Ok, aparte de eso, vemos que ya no tenemos nada de qué hablar, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿por qué estoy teniendo esta amistad? Dice, no, porque ya no vibra otra vez, ¿sí? ¿Por qué? Porque no siento que pueda abrir mi corazón con él, porque sus intereses son tan diferentes. Él está tan interesado en el fútbol, por ejemplo, a mí no me interesa. Entonces, él me quiere hablar de fútbol, o dice, vamos juntos a ver un partido, pero a mí no me interesa. Dice, no, vamos que hay ya la feria de los libros, y ya a él no le interesa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este tipo de amistad de chicos ya se acaba. Y así pasa en muchas cosas. Ok, las amistades tóxicas, va bien, son parte de viejos hábitos tuyos, ¿sí? Pero, cuando tú ya no tienes una conexión a nivel profundo con esas personas, ¿por qué lo estás manteniendo? ¿Por qué? Porque tus valores se expandieron. Lo que estamos diciendo, el radio se amplía hacia alto o hacia el infinito. Si tú estás ya en otro mundo, ¿por qué estás manteniendo eso? ¿Sí? ¿Por qué? Porque, además, estos viejos amigos piensan que te pueden decir todo. Entonces, te van a criticar, ponen que tú dices, ¿sabes? Me volví vegetariano. Entonces, ellos dicen, ¡ah, qué bobada! Que están comiendo solamente hierba. ¿Qué cosa? Usted venga. Y que, que, que... No, pues, yo tengo, yo te respeto, tú me respetas. Pero ellos piensan que te pueden decir todo lo que quieras. Y no solamente. Hay amistades que te explotan. Al amigo, el amigo que siempre te pide un préstamo, porque es siempre muy embolatado con el dinero, es muy gastón. Entonces, siempre te pide préstamo. Son préstamo que tú ya te perdiste para siempre. Te explotan, ¿va bien? No solo un soporte para ti, no solo una carga, más que todo. Entonces, muchas veces tienen dificultad a, a, a deber enfrentar sus objeciones. Y como todo el tiempo te están criticando, dices, no, bo, pues, no quiero decir palabrotas, ¿va bien? Pero aquí hay muchas palabras entre amigos, entre supuestamente amigos, porque ya no son amigos, ¿va bien? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es rodearte de buenos amigos, ¿sí? Amigos que, es como cuando dices, me cambié de carro, me cambié de casa, me cambié de ropa. ¿Por qué? Porque antes era gordo y ahora soy flaco. Entonces, tú no puedes mantener la ropa de gordo cuando ahora eres flaco. Debes cambiar de pantalón, debes cambiar de muchas cosas. Entonces, cambie de ese tipo de amistades y te busque amistades que vibran contigo. Te busque una pareja que vibra contigo. Una persona que, que es un soporte, que es un amigo de verdad, ¿sí? Una persona que te sabe entender, una persona a quien tú puedes hablar, que puedes abrir tu corazón. Esos son los amigos que debes buscar. Ahora, no sé si tú sabes, pero nosotros tenemos una comunidad virtual, pues, pues, era también física, ¿va bien? De personas que todos somos similares. Somos en el camino espiritual, somos personas morales, somos personas, mucho, la mayoría, pues, ya vegetariano, que meditamos, así. Entonces, es una compañía tan bonita, porque somos los bichos raros que nos juntamos, nosotros somos una comunidad de bichos raros, así que nos ayudamos los unos con los otros. Es un soporte muy bonito. Así que, ¿por qué? Porque ya todos nosotros sabemos que el infinito está en nosotros. Simplemente necesitamos descubrirlo, y cuando lo descubrimos, somos muy felices. Aprende más para tu bienestar en panasía.com Sígueme como Dada Yapa Mantra. El infinito está ya en ti. Descúbrelo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!